Se está trabajando con sondas también, tanto de sonido como visuales, intentando llegar a encontrar las 11 víctimas que aún quedan. ¿Qué detectaron durante la madrugada? No, hasta ahora nada. Está avanzando muy lentamente para tratar de llegar a recuperar o encontrar a alguien que esté allí atrapado todavía. Se hablaba de genidos, de ruidos, ¿también han escuchado detectados con estas sondas? No, no tengo conocimiento. Se hace manualmente con cuerpos de bomberos y de gente de gendarmería, del ejército, de los bomberos de toda la provincia que se van rotando, se van turnando, policía federal, la verdad que es una coordinación ejemplar lo que se está haciendo frente a esta catástrofe. ¿El gobernador Litoral Gás tiene responsabilidades en esto que pasó acá en Rosario? Lo va a determinar el juez. ¿Pero usted desde el órgano político ejecutivo le parece que la empresa conciudadía tiene responsabilidad también? No, pero yo no soy quien para ponerme en juez. Yo soy el gobernador de la provincia, no juez. ¿Quiere que esté en la reunión con la Presidenta? Totalmente porque pudimos, en esas dos horas que estuvimos reunidos en el despacho, acordar cómo trabajar el día después. La preocupación nuestra en este momento es los deudos, es las 11 personas que aún faltan, encontrarlos y trabajar obviamente para todo aquello que han perdido, algunos todos, cómo le damos respuesta de sus viviendas, cómo damos respuesta de sus enseres, de las cosas cotidianas, de recuperar nuevamente la vida. ¿Qué ayuda prometió la Nación, gobernador, para la provincia? Nosotros hemos acordado entre los dos bancos, tanto hipotecarios como con el Banco Municipal, la provincia y el Banco Municipal, otorgar a todas aquellas personas que han perdido su vivienda la posibilidad de nuevamente volver a tener su hogar. ¿Más allá de esto, podrá haber alguna ayuda directa? No, no charlamos de ese tema. ¿No hay fondos provinciales o municipales que se puedan disponer para eso? Estamos planteando, vamos a dar todo lo que sea necesario para solucionar el problema de tanta gente, no solamente de los que han perdido el edificio, hay frentistas que también están damnificados que lo vamos a ayudar. En Buenos Aires cuando se derrumbó el edificio de la calle Miltres, se expropió y se indemnizó. ¿Está eso en plan aquí? No, no conozco cómo fue la operatoria en Buenos Aires, pero sabemos lo que vamos a hacer en Rosario con la presidencia, con la municipalidad. ¿Cuántas propiedades fueron afectadas en toda la zona? Los departamentos directamente afectados que son los que están en el edificio donde ocurrió la explosión son 63, si mal no recuerdo. Y después hay muchos afectados por la orden expansiva. Entonces cada uno de esos son los que nosotros estamos, hemos hecho ayer con la intendenta numerosas reuniones donde tenemos los planos en un centro de operaciones donde se va evaluando y marcando cada lugar cuál es el daño que está ocurriendo, quiénes son los dueños, si son inquilinos, si las condiciones de cada uno. Hubo reuniones ayer en el nodo, se lo fue convocando a los frentistas en el nodo en la Casa de Gobierno. Vamos a seguir en el día de hoy con ellos para darles tranquilidad que estamos ocupándonos y dándoles respuesta a todos. ¿Qué van a hacer en la zona cero, Gobernador? ¿Ya hay un plan estratégico? En principio se ha encofrado el frente del edificio para evitar que haya derrumbe, porque es un edificio que está muy deteriorado. Se sigue apuntalando y después se valorarán los peritos si es necesario provocar el desmantelamiento del edificio o no. ¿Van a tener posibilidad los propietarios de los departamentos de los alrededores de regresar a buscar cosas? Sí, en forma paulatina y en la medida que haya seguridad, de que esté garantizada la seguridad, se lo va a ir acompañando a cada uno de sus departamentos a verificar cómo están. De cualquier manera se ha filmado absolutamente todo, la fiscalía ha intervenido para darle también tranquilidad en cuanto a la seguridad de sus departamentos. ¿Cómo se va a dar la declaración del funcionario de la provincia con respecto a lo de Rosario? ¿A qué funcionario? A Cedro, al Concecal. Me parece que no es ni para opinar. ¿Qué nos puede decir de los dos cuerpos del edificio que siguen en pie? ¿Tienen peligro de derrumbe? ¿Hay que apuntalarlos? ¿Qué pasa con los edificios linderos? Lo están evaluando los peritos. Les decía recién que uno se ha encofrado para evitar el derrumbe y después se tomarán las decisiones que creen conveniente tanto los peritos de la municipalidad, de obras públicas, de gendarmería, de policía federal, del ejército que están trabajando allí. ¿Qué tiene de las tareas de rescate? Está trabajando en forma manual, muy lentamente. ¿Es crédito o es ayuda? ¿Es plata que tienen que devolver los damnificados? A 20 o 30 años, con subsidio de la tasa. ¿El gobierno no va a dar una asistencia para la cual las víctimas después no tengan que devolverlo? ¿El gobierno no va a dar una ayuda que la víctima después no tenga que devolverlo? Hay un fondo dentro del banco hipotecario que es por catástrofe o algo similar, no recuerdo el nombre exacto, que es el que se va a utilizar para ello. Y por parte de la provincia, con el banco municipal. Ahora, Bonfatti, ¿qué dejó la visita de la Presidenta en materia de ayuda para los damnificados? ¿Cómo? ¿Qué dejó la visita de la Presidenta en materia de ayuda para los damnificados? Lo que le expresaba recién. ¿Esto es de gobierno y plata del gobierno nacional? No, del banco hipotecario, no, en principio no digo... Pero primero hay que desmenuzar el caso por caso, vamos a ir analizando cada una de las situaciones de cada uno de los vecinos y también va a haber una respuesta en ese sentido. Gracias, Borlado. Bueno, 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 bueno. Bien, ya vamos a ver a Rosario la palabra del Gobernador Antonio Bonfatti desde la ciudad. Pausa, ya regresamos.